Víctor, contanos un poco cómo está el plantel después del último partido, qué balance hicieron de lo que ha sido la actuación. Y como está diciendo el profe, nos dijo que hay que olvidar ya el partido que pasó y pensar ya en Luque. Quizás mirando un poquitito ese compromiso, ¿fue tu primer gol? ¿Quizás en lo personal con buenas sensaciones también? Sí, como siempre, cuando se me da la oportunidad trato de aprovechar al máximo y por suerte se me dio el gol. Ahora mirando un poco el próximo compromiso, esportivo Luqueño, ¿qué opinión te merece de ese equipo como rival? Y así como Luqueño, un buen equipo también que está peleando por el tema del descenso también y vamos a tratar de hacer nosotros lo que sabemos y tratar de salir de esta mala racha que estamos pasando. ¿Cómo crees que se va a plantear el partido, ya que como mencionaste, ellos también están en la lucha por el descenso? Y nosotros vamos a salir a buscar el partido también porque necesitamos los puntos y Luqueño también creo que necesita más que nosotros, como digamos, y tratar de hacerlo mejor. ¿Lito, Lito suele pedir a vos el profe? Y en lo personal, marcar bien y después salir a romper línea y atacar y tirar centro. Ahora, Víctor, ¿le han encontrado quizás alguna explicación al porqué de esta racha que están atravesando? Y la verdad que no hay razones en lo que estamos pasando, nadie sabe lo que nos pasa y yo creo que es el tema futbolístico porque siempre hay malos momentos en el fútbol también para todos los equipos y así como te dije, vamos a tratar de sacar esto adelante. ¿Ustedes por lo menos por ahora tampoco sufren con el tema del promedio porque habían tenido un muy buen arranque, Víctor? Sí, eso nos ayuda bastante cuando empezamos bien, la verdad, y ya así perdiendo, perdiendo, vamos a entrar también muy pronto y hay que salir de esto lo antes posible. Principalmente para este partido con Luqueño, ¿qué les pide Sergio Ordemán, Víctor? Y nada, uno lo que sabe y tratar de buscar el partido y traer los tres puntos en casa. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Víctor.